¡Ay papi! ¡Ay que lo más rico pisa! ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Quieres joler más? ¿Quieres que vire conmigo? ¡Ay papi! ¿Tú me vas a invitar a una cena romántica? No, no, cena no, que la cena es por la noche y hay un sol que raja las piernas. Las piedras, no las piernas. No, en el caso tuyo las piernas, porque las tienes todas muy flacas, pareces una garza jugando la tacha. Tienes que hacer más bicicleta para que te engorden las piernas. ¡Ay papi ya tú empezaste! Dale, camina que vamos a llegar tarde, dale. Mira mami, ya llegamos. ¡Ja! 3052649636. Cántalo para que se te pegue. Sí, es lo único que se me va a pegar, lo tacaño que eres. ¿Cómo que tacaño? ¿Cómo que tacaño? Si me he pasado la vida entera chapisteándote aquí. La suerte mía ha sido My Cosmetics y los precios que ha tenido. Si no, yo me hubiera ido a la ruina, a la ruina. Hola, bienvenidos a My Cosmetics. Siempre aquí dispuestos para ayudarlos y para que puedan cumplir el sueño de cada una de las personas que vienen aquí a nuestra clínica. Buenos días, Susi. Bueno, estamos aquí de nuevo. Bueno, quiero decir de nueva, de nueva, porque mira qué linda me tienen a mi novia. Y ahora se quiere seguir haciendo unos reparacioncitas y eso. Y aquí está su marido para pagárselo y para complacerla en lo que sea. Entonces, bueno, yo he venido, yo he venido porque hoy quiero hacerle tres procedimientos. Usted la ve ahí tan bonita y tan eso. En la cara tiene tres capas de pintura para esconderse las ojeras. Pero ella ahora lo que la ha cogido ahora es con vigilarme el sueño, ¿sabes? Porque dice que yo ronco mucho, que parezco un puerco y está toda la madrugada, ¿verdad? Y claro, el problema está cuando quiere irse al otro día para el trabajo que parece, vaya, horrible, horrible. La tengo que sacar por la parte de atrás de la casa para que los vecinos no la vean. Porque si la ven así tomora, van a creer que yo le he entrado golpe, ¿no es así? Lo otro, lo otro señorita, el otro procedimiento que yo quería hacerle, porque ella ya está entrando en una edad que, bueno, se le empieza a caer todo. El pelo sobre todo, porque genéticamente es igual que la madre, pelúa para abajo, capa para arriba. Ella tiene, si usted se fija, mire, como unos claros que hay aquí, yo quiero que esto me lo quite, ¿me entiende? Porque se ve muy fea con esas cosas. Entonces, yo estaba pensando, porque aquí me han hablado de un procedimiento que tienen que es muy bueno, que dicen que tatúan pelo a pelo en el cráneo. Si eso es así, Susana, por favor dígame si lo hacen con brocha o lo hacen a base de pistola. Porque nosotros ponemos la pintura, nosotros pasamos por Hondipo ahora y compramos 8 onzas de pintura negra, de aceite, para que la niña se pueda bañar y no se le caiga la pintura. ¿Es eso cierto? Sí, mire, aquí se hace eso, se llama micropigmentación y es para esas zonas en que se va cayendo el pelo. O a veces es que nunca, nunca te ha salido. Por ejemplo, las personas que tienen las entradas muy grandes, o en el caso de los hombres, que se van quedando sin mucho cabello y entonces se tatúa en cada poro, se tatúa como un punto de acuerdo con el color del cabello para quitar ese aspecto de vacío. Puede ser para eso, puede ser también para dar un volumen, más volumen al pelo, como si tuvieras más pelo del que en realidad tiene. Pero nosotros no podemos utilizar una pintura de Hondipo porque esa es una pintura especial que justamente está fabricada para que no se caiga y para que además no vaya a hacer daño. Usted no le puede poner una pintura de aceite en el cráneo. Ah, perfecto. Pues entonces lo que quiero es que me le tatúen un cerquillito aquí. Pero una cosa curiosa, una cosa que se vea bonito, un diseño de verdad, para que ella no tenga que ir más al trabajo tan fea así, y se haga de verdad su moñito aquí y se vea oscura. Lo otro que yo quería hacer era que me le corten las orejas a la muchacha. ¿Cómo? Pa' ver, pa' ver cómo me vas a cortar las orejas. Cállate, déjame a mí, que el que sabe de esto soy yo, que te corten las orejas. Usted déjemele solo el huequito de aquí, solo con que oiga es suficiente. El problema es que ella me frena la moto, ella va atrás y me la frena con las orejas y no se puede estar gastando en gasolina que está muy cara. No, pero es que nosotros no podemos hacer esa cirugía aquí, aquí no se cortan las orejas. Aquí se arregla, cuando la persona tiene las orejas muy paradas, así como usted dice, que hace como una resistencia al aire, bueno, se las arreglamos, pero no las cortamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo me va saliendo todo, doctor? Pero así, por arribita, por arribita, se quedará alrededor de 4.500, más o menos, los tres procedimientos. Déjamele las orejas. Sí, porque el problema es que ella, ¿cómo va a escoger arroz? Ella tiene con qué apoyar las patas de los espejuelos. Déjamele las orejas. Entonces, las otras dos cosas, ¿cómo se me queda, doctora? Sería un aproximado, todavía no tenemos precio porque no tenemos evaluación con la especialista. Sería como 1.500 dólares. Mire, Susana, usted y yo no nos entendemos. Lo que yo quisiera es esto. Ven acá, mamita. Mire, doctora, esto es lo que yo le decía. Usted se está fijando qué clase de diseño. Mire qué contraste entre la zona oscura y la blanca. Hay como una profundidad que ya los ojos le ayudan a que ella no vuelva a tener más ojeras. Papi, papi, mira, si yo me baño esto, se me va a caer. No se te cae, no se te cae, que aquí lo dice, aquí lo dice, lo decía. No se le cae. ¿Qué le parece, doctora? Pero, pero eso no puede ser. ¿Cómo usted le va a hacer eso a su esposa tan linda que es, señor? No, 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 no. Es que yo no le puedo permitir que usted le haga eso. De verdad que no. Eso es un horror. Muchacha, pero si eso era broma. Esto era broma. ¿Quién te la quería hacer a ti? Pero, ¿cómo ustedes dos pueden pensar que yo le voy a hacer todo eso disparate a mi noviecita? Bueno, fíjate, fíjate, Susana, si esto ya yo lo tenía ya pensado, que yo te he traído hasta un regalito a ti. Mira, mira, mira. Mira, esto de verdad te lo regalo con todo. No, no, esto es para Susana, con todo mi cariño. Esto es para usted, Susana. Ay, pero no tenían que molestarse. Además, yo no puedo aceptar. Este es mi trabajo. Yo no lo hago para que usted me regale nada. Ay, estoy emocionada. Pero está vacía. Sí, está vacía, pero es para que guarde a lo mejor una cadena, un anillo, o algo que tenga regado por ahí, por lo menos ya tienes la cajita. ¿Te gusta? Gracias. Ay, ¿nos podemos hacer una foto con la cajita? Ay, sí, una foto con la cajita, Susana, por favor. Gracias.